Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal En este video gente estamos en el especial 6.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos por estar ahí apoyándome Cada vez que subo un nuevo video al canal Y nada, bienvenido a todos los nuevos que se están uniendo al canal Gracias a, sobre todo a la serie de Minecraft Que es la serie que más está trayendo gente al canal Así que bueno, en este video gente voy a hacer un preguntas y respuestas Seleccioné más o menos unas 30 preguntas que ustedes me mandaron Así que nada, vamos a empezar a responderlas Y espero que les guste muchísimo este video Bueno, vamos a leer el primer comentario que me dejaron Que me lo manda Thiago Y dice, wey me acuerdo cuando tenías 3.000 recién Y ya por los 6.000, nada, nunca pulseron Muchísimas gracias Thiago Estamos por suerte creciendo muchísimo en el canal Y bueno, me dejó una pregunta por acá que dice ¿Harías una serie de hardcore en Minecraft? Sí, la haría Eh, puede ser que esa serie sea el Zero World B3 No sé, vamos a ver Bueno, vamos con la siguiente pregunta que me la deja Verónica Mendes Y me dice ¿Has recibido mucho hate o has recibido hate? Eh, no, la verdad nunca he recibido hate Eh, o sea, nunca he recibido hate con el nombre de Zero Zero nunca ha recibido hate Así que, bueno, espero que te haya respondido ahí tu pregunta Vamos con la siguiente que me la deja BFranco Dice, si este video llega a 350 likes Hacés directo jugando y charlando con subs Por YouTube ¿Qué les parece la idea? Imposible que llevo eso Pero bueno Vamos con la siguiente Lo la deja Carl Johnson Carl Johnson nos dice ¿Harías series de GTA San Andreas XD? Buenardo Eh Carl, hace años que no jugué GTA San Andreas Eh Así que, no No, no, no creo Porque me aburrió Pero Eh, capaz Que en Twitch algún día haga Eh, un directito de GTA Online ¿Qué les parece la idea, gente? Vamos con la siguiente pregunta Lo la deja Francisco ¿Con qué youtuber lo tengo y te llevas bien? Bueno No tengo amigos que sean youtubers Ni tengo amigos que sean streamers Eh Así que Yo diría que Como no tengo No me llevo bien Con ninguno Porque no tengo Pero bueno Ojalá algún día poder conocer A otro youtuber O otro streamers Y Y nada Eso Vamos con la siguiente Eh Sans Nos pregunta ¿Cuántos años tarde Para tener esa PC? La verdad que no me acuerdo No me acuerdo Pero Tuvo que ahorrar Eh, años Tuvo que ahorrar años Para poder comprarme Solamente la PC Y nada Eso no me acuerdo Pero más o menos años Así que nada Eh, Río nos pregunta ¿Perejil o cilantro? O sea Yo he probado el perejil Pero el cilantro No lo he probado Creo O no sé Que sabor tiene Así que No te puedo responder No te puedo responder Esta pregunta Vamos a la próxima Nos deja Rino 3.0 Y nos dice ¿Por qué no te haces Una serie de Minecraft Hardcore O bueno Extremo 1.6 O 1.17 A ver cuánto dura Haceron Por favor Bueno Puede ser que se venga Una nueva serie De Minecraft Hardcore Al canal Capaz que en febrero Febrero O marzo Febrero O marzo Puede ser que se venga Una nueva serie De Minecraft La tiro La tiré Ya está La tiré DululiMC Pregunta ¿Harías un servidor Supervencia con subs En Minecraft? Si lo haría Pero eso Un servidor Sale plata Sale dinero Y ahora mismo No tengo Así que Cuando logre tener O O si Cuando logre tener Lo suficiente Como para pagar un servidor El Jugaría con subs En un servidor Survival Porque Otra cosa Survival No me gusta Bueno Frank Castro Nos pregunta ¿En qué país Te gustaría vivir? Yo creo que en Argentina Me gusta Yo creo que me voy a quedar En Argentina Toda mi vida Argentina Me quedaría en mi país Natalia Fernández Nos pregunta ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno Empecé Porque me gustaba Hacer videos Corta la hoja Así Lógico O sea Obviamente Veía a muchos Youtubers de chicos Y Me encantaba lo que hacían Yo también quería hacer lo mismo Y bueno Le empecé a meter Al principio No sabía Cómo hacerlo No sabía nada Y hacía No subía Prácticamente videos Pero Subía uno por años Ponele No sabía nada Pero Bueno Después empecé a hacer Muchos directos En YouTube Me gustaba mucho Streamear Y bueno Hace 6 meses Empecé a Hacer videos Casi todos los días Y bueno César García nos pregunta ¿Qué opinás de la nueva saga de Dragon Ball Super? César no No la vi No la vi Ya la voy a ver más adelante Y cuando la vea Te voy a decir Mi opinión Patroco64 Nos pregunta ¿Por qué ya no sube videos De la serie anterior 1.16? Porque ese mundo Para mí ya terminó O sea Me aburrió Y bueno De ahí me hice La versión 2 Y que también Me está aburriendo Pero bueno Ya saben Puede ser que la versión 3 Sea en hardcore Así que Vamos a ver Qué opina la gente Sobre esa idea Zoro O Nos pregunta ¿Qué te motivó para crear tu canal de YouTube? Bueno esta pregunta ya respondí Nicolás Druguay nos pregunta ¿De cuándo haces videos? No hacía videos Pero en YouTube hacía muchos streams Muchísimo directos Hacía de Fortnite Al principio ponele Y capaz que 2017 Más o menos por ahí No me acuerdo mucho Gael nos pregunta ¿Habéis pensado Jugar Roblox? No 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 voy a jugar Roblox Gente No me gusta Respeto a lo que le gusta En el juego ese El juego Roblox Pero A mí no me convence Y bueno Bueno Big Ceci Pregunta Minecraft o Fortnite Saludo de Perú Capo Un saludo Big Ceci Bueno Yo creo que prefiero Ahora mismo Creo que prefiero Minecraft O sea En una época prefiero uno En otra época prefiero otro Es depende De qué juego Estés jugando más En esa época El Gamercito Pero nos preguntaba ¿Jugar Free Fire? No creo que juegue Free Fire No No me convence Tampoco No me gusta Pero bueno Igualmente respeto A los que juegan Free Fire Y está todo bien Con la comunidad Free Fire A ver De Gusano nos pregunta ¿Harías una serie De survival con mods? Obviamente cuando termines La otra serie Saludos de Chile Bueno No me gusta jugar Survival con mods Así que No creo Y nada Saludos amigos De Gusano Saludos TululiMC Nos pregunta ¿Tenés novia? No Actualmente no tengo novia Gente Todavía soy demasiado joven Deidayak nos pregunta ¿Has tenido novia? Sí he tenido novia Pero De mentira O sea Hace Cuando era muy chico Ponele Cuando era chico Pero Novia en serio O sea De una De tener una relación En serio No 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 tuve No tuve Todavía Pero bueno No No hay apuro Todavía tengo 17 años Recién Así que bueno La segunda pregunta No dice ¿En qué ciudad vives? Vivo en Río Cuarto Córdoba Gente Ximena Parri Nos pregunta ¿Puedo hacer la primera pregunta? No Lamentablemente no podés Te pido mil disculpas Seba XF Nos pregunta ¿Te vendrías a Chile Y harías un Rewind 2020? Saludos Chile Sí Algún día me gustaría Viajar a Chile Para conocer Y No No voy a hacer un Rewind 2020 Porque ya pasó el 2020 Y No tuve ganas de hacerlo Porque también estaba de vacaciones Así que Nada Eso Saludos Seba El Pobo Huevonao ¿Me podés saludar? Porfa Sí Un saludo a El Pobo A Huevonao Daniel Vladimir González Cruz Nos pregunta ¿Qué estaría haciendo Si no fuera youtuber? Bueno Si no estaría Si no Fuera youtuber Estaría estudiando En la secundaria Que de hecho Sigo siendo estudiante De secundaria Todavía no lo terminé A causa de que Repetí dos veces Cuarto año Pero bueno Pasé a quinto año ahora Y Pero sí Voy a terminar el secundario Y después Voy a pensar Si Seriamente Si iré a la universidad O no Si no fuera youtuber Aparte del colegio Estaría haciendo Diseñador gráfico Que de hecho Volví a diseñar Ahora Me hizo un twitter De ser un jefe X Se lo voy a dejar Por pantalla Y por si me quieren seguir Estoy haciendo un sorteo De una miniatura Le dejo El link Del sorteo En la descripción Y nada Capaz que haga un sorteo Cada tanto Así De algún logo O algún banner O algún diseño gráfico Y nada Segundo Figlioli Nos pregunta ¿Qué estudiaría Si no haría video Saludos de Argentina? Un saludo Segundo Figlioli O sea Yo a esta pregunta La tomaría Como que Estudiaría en la universidad Capaz Yo Estoy pensando En varias carreras Estoy pensando En varias cosas Para estudiar Bueno Estoy pensando Entre cuatro Para elegir una sola Que serían Marketing Diseño gráfico Edición de videos O psicología Estoy Estoy viendo Entre esas O bueno Todavía falta Pero capaz Que se me ocurra Alguna otra Más adelante Así que bueno Estoy Tratando de elegir Alguna de esas Bueno Junior Spider Lo preguntarías A China Saludos Saludos Junior Spider No sé si a China Pero Me gustaría Viajar Para conocer Algún día A Tokio Japón Bueno Food Dude Gaming Me pregunta ¿Te apoyan Tus viejos? Sí Tanto como Mi madre Y mi padre Me apoyan Un montón En esto Que hago Y Mientras yo Mientras yo Tenga como objetivo También secundario Me dejan hacer Lo que quiera Por suerte Así que Nada Estoy muy agradecido Con los padres Que me han tocado Y que tengo Y nada Eso Deiner Juiza Me pregunta Una pregunta ¿Cuál era tu sueño Desde chico? Refiriéndome a cosas Trabajos Profesiones Saludos Venezuela Te querés mucho Un saludo Deiner Juiza Saludos acá Argentina Bueno Me sueño de chico Por lo que yo me acuerdo Creo que mi sueño De chico Era ser famoso Así que Creo que ese Era mi sueño También creo que Era ser cantante No Creo que no Pero bueno Algún día voy a ser cantante Gente Algún día Y famoso Bueno Ah bueno No hay más preguntas No hay más preguntas Respondemos 29 preguntas Muchísimas gracias Por ver este video Espero que le haya sacado Un montón de dudas Que estarían todos Sobre mí Espero que Me conozcan un poquito más A través de estos videos De preguntas y respuestas Si quieren que traiga Más preguntas y respuestas Ya saben Denle al botón de like Ahí Nada Muchas gracias por ver Gente Y nos vemos En otro video Hasta la próxima